muy bien que notable que servicio esto es posible en tele cable canal 11 a pesar de que el néstor se enoja a veces por por todo lo que tiene que ver el sostenimiento de este hermoso programa pero está bueno aprender de todo esto están hablando de honduras mire dónde está honduras lo pone beto yo no te veo estás acá pegadito con nicaragua y pegadito con al con guatemala y muy cerquita de méxico pero más que nada el salvador nicaragua costa rica panamá a ver qué está pasando en honduras se acuerda que en honduras no hace mucho tiempo lo sacaron el calzoncillo al presidente en un avión y lo tiran para afuera un poquito más atrás un poquito más atrás este cómo era que llamaba el presidente que sacaron el del gorro grande bien y dieron golpe estado porque honduras se acercó mucho a venezuela y a nicaragua ahora la oposición ganó las elecciones porque la ganó las elecciones la ganó que digan lo que quieran la ganaron hace una semana que no dan los resultados estoy acá hace una semana que no están dando los resultados venían cabeza a cabeza ellos tienen aparentemente un proceso electoral como el nuestro con las cuartas actas y todo lo demás como tienen la mayoría y esas cuartas actas los tienen todos los partidos el partido de la oposición ya sabe lo ha demostrado yo lo he visto han mostrado en las cámaras las actas me llevo por lo que veo y han marchado el gobierno ahora qué dijo acá en honduras vamos a esto ganó la oposición que dijo la embajada de eeuu que está acá eeuu que está acá eeuu de norteamérica su embajada acá hay una base militar que gobierna a honduras te escucho bien hay una base militar que gobierna en honduras a través de la embajada norteamericana que está acá la embajada norteamericana tiene muchos intereses para que esta base se sostenga acá es la que controla esta parte de cuba y es la que controla desde honduras y desde la base que están en colombia acá controlan a venezuela si esto necesitan sí o sí que pierda el que ganó bueno seguramente al magro diga que ganó el oficialismo no espere que diga otra cosa al magro al magro está haciendo pago un hombre rentado uruguayo ex ministro nuestro ex ministro nuestro y va a decir que ganó el oficialismo y que la oposición tiene que reconocer que ganó el oficialismo por poco margen pero no es lo que va a decir al magro las cosas que ha dicho ahora porque pero no porque quiera el magro porque lo se lo mandan a decir y este medio ventríloco este repite y lo tiene que hacer porque para eso le pagan aunque hable y no deba de hablar porque el que tiene que hablar es el conglomerado los la oea es la organización de estados americanos que los incluye a todo el organismo que incluye a todo a todos los países menos cuba y no sé si hay alguno más que nos integra entonces acá hay una base militar que controla toda esta parte de acá y no la van a dejar perder para que gane celaya manuel celaya era el que estaba antes el que sacaron el calzoncillo entonces no lo van no lo van a permitir no lo van a dejar por lo tanto que lo que van a hacer va a perder la oposición que ganó paradoja no ganó pero perdió eso lo que va a pasar horas más horas menos dos un par de días más fíjense que la elección fue el domingo hoy es viernes están saliendo a reprimir a la gente la calle bueno esto es lo que está pasando ay tengo que apagar esto tengo que apagar esto disculpas ahora sí este esto es lo que va a pasar acá dos dos sigo acá en este mapa y después me voy para europa o para oriente medio qué es lo que me cambiaba acá qué es lo que está pasando acá a ver república dominicana acá sí y yo no escucho nunca todavía no escuché república dominicana no escuché a nuestra cancillería de uruguay que diga algo que hoy en república dominicana se está reuniendo la oposición que reconoce las elecciones en venezuela se reúne la oposición con el gobierno oposición que opina diametralmente opuesto al gobierno de turno el gobierno de turno su petróleo y su manera de manejar su riqueza son opuestas a la oposición la oposición le quiere regalar todo al imperio norteamericano el oficialismo está tratando de negociar que esto sea de otra manera es decir no quiere que sea para el imperio está claro pero es que aquí que tiene varias bases militares los norteamericanos en colombia tienen una en ecuador tienen otra en guyana están por instalar una en el norte de brasil y quieren poner una en perú que creo que ya está en perú creo que está creo no equivocarme esas bases que que hacen hacen un montón de cosas bases militares tienen más de 1700 bases en todo el planeta más de 1700 bases en todo el planeta que las sostiene económicamente robando bien yo quisiera que el embajador bueno fíjese lo que yo escuchaba ayer a a este boveta de de almagro de almagro para el que entiende algo es tan tonto lo que hace es tan tonto pero es tan tonto que si yo lo tuviera que pagar a alguien que fuera tan bobo yo lo he hecho lo saco pongo a otro que tenga un poco más de cintura no puede ser tan bobo ayer estaba reunido con el ex alcalde de caracas que se fugó de la cárcel y está reunido con almagro y almagro está diciendo a la oposición que no se puede reunir con con el oficialismo en república dominicana eso es lo que está diciendo almagro che la oposición se está reuniendo y está reconocido fue a elecciones reconocieron públicamente que si quieren cambiar a maduro tiene que ser a través de las elecciones entonces ¿qué están diciendo almagro? no, no pueden ir a conversar no lo dice almagro pero bien de boeta bien de boeta la oposición se está reuniendo acá en república dominicana con el auspicio de seis cancilleres uno de ellos el chileno nombrado por la oposición otro el de Costa Rica creo que es y hay cuatro cancilleres más que están acá Nicaragua sé que está Ecuador sé que está ahí hay seis cancilleres apoyando estas conversaciones menos el que nos está apoyando es almagro digo las cosas son como son y nuestro cancillería nuestra cancillería no nuestro canciller nuestra cancillería debería de pronunciarse y no es responsabilidad de NIN no BOA sino el colectivo del gobierno en defensa de estas conversaciones públicamente apoyándolas porque nos interesa a nosotros que no invadan acá pero no porque sean amigos porque no nos interesa que haya guerra en América no nos interesa entonces por lo tanto felicitar al pueblo venezolano por las elecciones que tuvieron de un millón 11 millones 11 millones 400 mil personas que votaron sin un derramamiento de sangre habría que felicitarlo sí lo mismo habría que felicitar a través de la cancillería al gobierno de Venezuela porque se están reuniendo con la oposición en la República Dominicana debería de hacerse nobleza obliga a no ser que Macri o Temer el dictador de acá digan que no están de acuerdo pues no sé por qué o el de Paraguay no sé por qué Carter yo creo que habría que felicitarlos eso como primera medida termino con con este tema de estar atento con lo que pasa en Honduras les repito les reitero les repaso la oposición ganó pero Almagro va a decir que ganó el oficialismo ¿sí? por estrecho muy margen pero va a decir que ganó el oficialismo es mentira ganó la oposición no lo pueden hacer de otra manera ser Terre ¿no? Bajos 2 10 12 12 14 14 16 450 21 22 23 Gracias.